Buenos días camaradas, compatriotas, amigos y amigas venezolanas y de otras latitudes que hoy nos hemos congregado por el llamado Comité de Solidaridad Internacional del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y de otro conjunto de organizaciones que tomaron la iniciativa para decirle al pueblo de Venezuela, para decirle al mundo y particularmente al pueblo de Haití que aquí en Venezuela cuentan con una fuerza dispuesta a elevar la solidaridad para lograr la victoria del pueblo haitiano frente al imperialismo y frente a la burguesía haitiana ese es el mensaje que queremos dejarle hoy de compromiso de compromiso del Partido Comunista de Venezuela de su militancia, de sus organizaciones el compromiso de seguir transitando este camino de unidad y nos atrevemos a proponer el día de hoy que esta jornada no quede en este acto que esta jornada de hoy sirva para convocarnos de inmediato en el transcurso de esta o la próxima semana para una reunión, para un encuentro que promueva la solidaridad militante sostenida y continua con las luchas del pueblo de Haití ¡Ai no vó! Esto no puede ser una acción solamente por el día de hoy Este debe ser el inicio de un plan de movilización del pueblo venezolano que incluso si hace necesario que brigadas venezolanas nos movilicemos hacia Haití lo dejamos con la disposición y hacer efectivo el internacionalismo comunitario ¡A seguir luchando y a seguir venciendo! ¡Patria o muerte! ¡Viva la solidaridad con el pueblo de Haití! ¡A Haití presente en el corazón y en las luchas del pueblo venezolano! ¡Resiste que vamos a vencer al imperialismo, a la oligarquía! ¡Y el pueblo haitiano de nuevo será vanguardia como nos fue en la época de la lucha anticolonial! ¡Será vanguardia en la lucha del pueblo latinoamericano y caribeño por la liberación definitiva del dominio imperialista! ¡Saludos, camarada! ¡Saludos! ¡A seguir luchando y a seguir venciendo! ¡Patria o muerte! ¡Lucharemos!